¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal TocaHari El día de hoy, como pudieron ver en el título del video Vamos a estar haciendo disfraces de Halloween Aesthetic Bueno, los disfraces los estuve sacando de Pinterest La verdad es que me encantaron todos estos disfraces En total son cuatro La dinámica de este video es que voy a estar recreando algunos disfraces Pero solamente con la ropa que está en el creador de personaje y todo Así que bueno, vamos a comenzar Bueno, lo primero que vamos a hacer es entrar al creador de personaje Y este es el que voy a estar recreando Como pueden ver es una hadita La verdad que a mí me encantó Voy a estar haciendo literalmente tal y como está todo en la foto Le cambié el color de la piel La puse como más morenita El cabello, igual le puse como pestañita El cabello la verdad que no sabía que elegir Porque la chica tenía como unas onditas Y súper largo, pero al final me quedé con este Que fue el primero que escogí También le escogí la nariz El color, las cejas también La verdad que estaba súper indecisa porque no sabía si ponerle color rojo O del color de su piel La boquita, igual estaba súper indecisa porque hay un montón Pero al final me decidí por esta por un lado Ahora a lo que vinimos a escoger su disfraz Me fui al sector de vestidos a buscar un vestido que más o menos le vaya Estaba entre este verde, el amarillo Pero encontré el ideal Que es este amarillo mostaza Con flores tal y como lo quería Porque yo quería algo así Y literalmente es el mismo color Lo único sí que acá no hay Son las alitas Que es lo más característico Pero esto si ustedes se ponen a editar Y en mi Instagram yo hice justamente colaboración con Fiyotube Y estuve utilizando este mismo disfraz Así que vayan a verlo si quieren ver cómo se queda Con unas alitas de hadita Ahora le puse a poner accesorios Estaba entre estas dos coronitas Que la verdad elegí con flores Porque sentí que esta le quedaba más Y es idéntico literalmente al disfraz Miren ustedes cómo quedó todo esto Díganme si no es idéntico Literalmente es lo mismo La verdad que a mí me encantó el resultado Díganmelo ustedes en los comentarios Pasemos al segundo Este es uno de los trajes icónicos de Veronica Lodge En la serie Riverdale Díganme si a ustedes no les gusta esa serie La verdad estos disfraces no son tan de miedo Porque son asterix Pero a mí me encantó Lo primero que hice fue cambiar el color de piel Hacer literalmente lo mismo Ponerle el cabello negro Ahora para el cabello La verdad que Veronica Lodge Lo tiene como onditas ahí Pero aquí en Tocabocas No hay con mucho onda Y creo que me voy a quedar con este primero O si no Me voy a ir por el mío Porque el mío tiene como que con onditas Y con ese me voy a quedar Bueno pasemos a lo siguiente Que ya es ponerle la nariz Lo que es la ceja Y la sonrisa Que es muy característico Aunque Veronica no tiene tanta sonrisa Como en sí Porque su personaje en sí No es como tan alegre Es como más ruda y así Para este personaje Estaba pensando en ponerle como Ruborcito o algo así Porque sí me gustó Al anterior no le pusimos Porque la verdad No quería ponerle Pero este sí me gustó Ponerle algo clarito Pasemos a la ropa Y aquí hay Algún vestuario Te porrista Que es los mismos colores Que la porrista de Riverdale Díganme si no es el mismo Ahora yo le estuve agregando Una pinchita Aunque Veronica Lodge En esa foto No tiene una cintita Pero bueno Así quedó el resultado Pasemos al siguiente Que es también Uno de Camila Méndez Que hizo con Madeleine Page Que es de Wilma de Scooby-Doo Y bueno Vamos a estar haciendo este Le estuve cambiando El color de cabello A marrón oscuro Ahora para el cabello El diseño de cabello La verdad que está súper deseado Pero al final Me estuve quedando con este Que tiene como dos colorcitos Que siento que le va súper bien A este personaje No había uno Como que tenga cerquillito Pero bueno Le cambié a las pestañas Y hice lo mismo Como con todos los personajes Le puse obviamente Todo color café Le estoy poniendo una poca Y ahora lo que vinimos Que es nada más y menos ¿Qué le vamos a poner? Bueno Obviamente le tenía que poner Un vestido Porque acá no hay como que Faldita Y topcito Pero bueno Este Se indica Se le parecía Y encontré Creo el indicado Que este Súper parecido Si ustedes le quieren cambiar El color Obviamente Es su elección Ahora los lentes Que creo que es Lo característico De este personaje Díganme Si ustedes no la reconocen Que por sus lentes La verdad que yo Sí Y a mí me encanta Este personaje Y además Camila Mendes Me encantó como ella Lo estuvo vistiendo Ahora vamos Para el otro personaje Que es el de Que estuve Imitando Madeleine Page Díganme Si no lo hizo Divino A mí me encantó Fue el mejor disfraz Del mundo Para mí Ella es Súper Iconic La verdad Y bueno Este disfraz Yo lo estuve Imitando Haciéndolo Con este cabello Súper lacio Porque como ven Ella está luciendo Una melena Súper roja Y su melena Roja Es icónica Entonces tienen que hacer Un lacio Hermosa Y la verdad que a mí Me encanta Madeleine Page La verdad que la adoro Bueno pasemos ahora A la boca Porque me estoy desviando Del tema Le puse la nariz Y como todos los personajes Y a mí más me interesa La ropa Porque yo quiero Que ustedes tengan Outfit Para este Halloween En Tocaboca Y están En Tocaboca Mucho Disfrace Y lo estén publicando Por su Instagram Así que yo les Quise traer Estas ideas Vayan a ver Mis disfraces Como yo me estuve Disfrazando Este año Mi primer año En Tocaboca Que hago disfraces Y así Y bueno A mi Instagram Voy a estar publicándolo Así que vayan Se los dejo Ahí abajo En la descripción Este fue el vestido Le estuve poniendo Esta pinchita Pero al final Pero al final No me decidía Porque ella tiene Como una color verde Pero no encontré El color verde Aquí Ya si ustedes Le quieren cambiar El color Ya les dije Pueden utilizar Ibispine Que es muy buena Aplicación Se las recomiendo Como ven Estuve buscando Un buen tiempo Ahí Pero me quedé Con esta blanca Y bueno Estos fueron Estos cuatro Disfraces La verdad Que a mi Me encantó Como quedó Si a ustedes Les gustó No olviden Dejar su lindo Comentario Aquí abajito Ir a mi Instagram Para que vayan Y vean Como me quedó Te divino Todos los disfraces Porque a mi Me encanta Que vayan Y me comenten Algo De que vienen aquí Y bueno Les deseo Todos los mejores Feliz Halloween Y bueno Hasta luego